Gracias por continuar con ATV Noticias. Continuamos. La estabilidad y crecimiento de las actividades del sistema financiero durante el año pasado son una buena base para que este proceso continúe en este año, destacó el director de la ASFI, Reinaldo Yucra. Y esta información da cuenta de que los depósitos y créditos, que son las actividades más importantes que se realizan las entidades financieras, han ido creciendo de manera sostenida. Y se observa precisamente una fortaleza en el crecimiento. A nivel de depósitos, hemos logrado alcanzar más de 224 mil millones de bolivianos, con un crecimiento anual de 6.1%. Estos ahorros están permitiendo fortalecer el crecimiento también de las colocaciones y la dinamización de los sectores económicos. El crédito ha crecido hasta alcanzar más de 214 mil millones de bolivianos, con una tasa incluso superior a la de los depósitos de 7.7%. El director de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ASFI, Reinaldo Yucra, destacó que en las principales actividades de los bancos, los créditos, los microcréditos y los depósitos, así como las remesas y las moras, exista una estabilidad y crecimiento, lo que muestra una confianza de la gente en las entidades financieras, las que, en respuesta, logran que estos recursos sean bien administrados, invertidos y con ganancias que llevan al crecimiento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!